hola bueno les voy a enseñar lo que es básicamente el cambio entre estas dos flores se dan cuenta de la orillita negra y es justamente lo que estoy tejiendo en esta otra flor el vídeo anterior el que dura casi 10 minutos si no es que 10 les mostré cómo hacer la flor completa y la orilla sencilla en esta ocasión estoy haciendo la orilla un poquito más gruesa entonces estoy contando tanto puntos bajos puntos medios y puntos altos justamente en el mero extremo del pétalo van a ser solamente puntos altos ahorita voy a empezar con los puntos bajos para enseñarles que estoy haciendo son cinco puntos bajos luego dos puntos medios y luego son puros puntos altos y voy a poner dos en cada espacio para poderlos este para que se abra la parte final del pétalo de la flor y ese es básicamente el cambio más fuerte entre las dos florecitas que tengo aquí entonces quería grabarlo y quería mostrárselos para que si alguien quería hacer en la orilla un poco más oscura pues entonces supiera cómo la hice aquí se las estoy mostrando ya terminé y voy a comenzar con el blanco que van a ser puros puntos bajos toda la orilla igual que en la otra con sus incrementos en las puntas para que quede un poquito más más este abierto el pétalo y que no se vaya a enroscar que no se ve nada bonito cuando se enrosca entonces bueno espero que me sigan en blog detalle femenino punto a no que es si no es detalle femenino punto blogspot punto com he cambiado tantas veces de de página que después se pierden y me pierdo yo también cuando se las doy pero bueno ahorita estoy en ese en esa plataforma y tengo mi canal de youtube entonces síganme detalle femenino saludos entonces síganme detalle